¿Qué pasa carayos Friki? Muy buenas compañeros, bienvenidos a Generision Friki Soy Fran Y yo soy Andrea Y estamos hoy con otro episodio de... ZOMBIO De vuelta al rescate de la tía de la iglesia Que sinceramente si alguien espera que nosotros la rescatemos Termina muerto antes de que lleguemos Porque vamos con una paciencia Es que... Te has dejado cosas por fuera de la caja de suministros No sé si desaparecerán si te vas del área Son troblones Un chicle o un chocolate o algo Lleva troblones Chocolatilla ¿A quién le gusta chicas? He cambiado ciertas cosas, he dejado ciertas... Por ejemplo hay armas que no tengo munición ahora mismo Y para no llevarlas en el inventario Estoy muy cagado, ¿vale? Y tengo miedo de que me muera o cualquier cosa Hemos hecho cócteles Sí, básicamente Vamos todos con cócteles He cogido varios cócteles, he cogido también dos... Un par de bengalas, por si acaso Esa mochila es mala mucho, ¿eh? Yo quiero una mochila así Y más o menos me he presionado, ¿vale? He cambiado ciertas cosillas Por ejemplo he dejado botiquines muy tochas Y he cogido botiquines que son altos Pero no son tan tochos Por gastarlo Por si acaso simplemente Y yo tenía que ir acumulando con una hormiguita Una cosita dentro de la cajita Lo más importante Lo dejo en la cajita y luego me llevo a la mierda Siempre pasa lo mismo en todo el juego Y al final nunca la uso Igual que la Master Ball en Pokémon Yo nunca la uso Es un sacrilegio usarlo Vale, volvemos otra vez a la parte baja de la... De la Iglesia San Jorge En Teorillén La parte baja Creo que entonces tenemos que ir por entonces Porque no hay nada más Por donde venimos Por el conducto Y seguir metiendo piñas y todo Pero sabemos que son dentro de la Alcantarilla Pero al menos hay gente muerta Y ahora aquí es el derecho por ejemplo Mira, cambiaron el diseño Antes de resolver policías Ahora es un zombie tía Debería entrar... Esa es una entrada Y esta era la otra, ¿no? Ahm... Sí ¿Viniste por donde? Ahí está el refugio Por ahí venimos Por ahí venimos Vale, sí Y esas son las otras personas Porque yo no quiero pasar al lado de esa tía ¿Es que hay algo? Hay una salida Hay una salida Me acerco Hola 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 O sea, vuelveme Te me susto de cojones ¿Sal? ¿El break? Ya total, ya lo has hecho ¿Tablones? Uh... Uh... Seguro aquí entonces, imagino ¿Será? ¿Entonces a dónde llevan los otros dos sitios? Los otros sitios no son... El otro sitio Es una bibliografía Pero esto es la parte de abajo de una iglesia Esto parece una mazmorra de tortura Una catacumba ¿Quién tiene eso en una iglesia? Son los gendres que yo conozco Bajo ahí... Hay un zombie Pero tiene pinta de que los puedes ir tirando, eh Hay otro zombie Lo que si después tienes que bajar Y están todos bajando esperando por ti Y la cagaste El tema es si bajas aquí No sé si puedes subir Tengo agua No creo Y poco a poco me van empujando un poco afuera Si te das cuenta Si, si Ahora caes abajo y hace ¡DON! manifestations Hay que matar Ya creo que vamos a matar Porque va hasta que empuje y luego hay que bajar WIET ¡WIET ¿Quién está? This video está muerto ¡Justificado! Y el otro que tiraste también, que se cayó al final, yo creo que también se murió Que le empezaste a meter ahí de pano Coño, es que sabía que venía otro y quería matarlo cuanto antes Ya, ya, los nervios Ah, hay agua Por tenerlo marcado Hay que ir con cuidado, porque si me caigo yo, la cago Se va todo el carajo Mira, hay una escadera ahí La escadera se puede quedar ahí, yo no quiero bajar Sí, pero sé, me aseguro que esta escadera ahí, pues si me caigo, sé que puedo subir por ahí Pero bueno, si me caigo de aquí, vamos a ir a partir de las piernas Perder vida o deberías perder vida? No, 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 no Aquí está mi mierda, la mierda, la mierda, la mierda Bueno, la que tiré antes al suelo, por ese hielo y la que cogí antes Coño, eso me curé No, 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 no Munición de pistola Munición de escopeta Uff, estoy por bajar, ¿eh? Que tiene mucha munición ¿Ah, tiene pitado? Sí No, sí, 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 sí No, fue una teoría que tengo que bajar por aquí Pero aquí salta, no salta What? Alguien se levantó Uy, uy, uy ¿Dónde vas tú? Vale Más tanto he comenzado Pensaba que te iba a caer encima Yo también ¿Qué? ¿No sube? Muy alto Pero alto no, eh No, no puede No, 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 no Así me siento yo. Cuidado de ahí arriba. Adiós. Sí, no. Era pelirroja, pero no era un problema. Ahí se caía. Todos los habéis visto. Adiós. No, yo quería saquearla. Cuidado. No, yo por si acaso le oía algo caminando y... No da eso. Oye, mira para arriba. Unas gargolitas ahí molerían, eh. Joder. Decoración. Ahí hay algo. Ahí se puede caer algo. ¿Puedo ir a bidones? A ver. Y antes que nada... Voy a tener semimente equilada. Nunca se sabe. Es que no me jodas. Que agachado no puedes ir así. Pago interno. Vale, espero que se cargue. Vale, eso está grabando. El brumento va a cojones, digo. No sé si está grabando o no. Dale. Vale. Ahí va a querer ser algo, ¿vale? El problema es, antes que nada, damos un momento. Puedo meterme... Puedo seguirme a ese pasillo de ahí. Que es por donde tengo que ir, ¿no? Sí, supongo. Sí, por esa mini... Tablón. Tablón, como quieras decirlo. Es que hasta el tío se asusta. Casi... Eh, que da caña te deje. Uy, pero entro a ti. A ti, mata. Y ahí mucha... ¿Vean menos? ¿Vean menos? No. Ah, que da caña son. No tío... Cravín, no sé si hay ellos. No sé si maté. No te traí este... Todo está lleno de agua. Mira, yo todo no merece la pena ir a vano por las municiones. Te lo ponen en plan como para que... Y ese escupe. Y basta que haya alguno con un tanque. Deja que salga y después le metes el chum. Sí, yo creo que es el escupe. Ya sabes, solo le cheque de ahí un rato. Igual también, que parece que no quiere agarrarse. Te mataste, ¿no? Sí. Que quieras o no, son dos que están en un sitio... Me jodidas. Sí. Ah, por eso no puedo subir, por los barreros. Eso no habría que tirar antes sin querer, ¿eh? Sí. Eh, espera, espera, espera. Ese. Ese es de uno. Ese es de uno. Ese ha visto todo. Ese es de uno. No le mataste. No le mataste. No le mataste. Cojones, paso rápido, y si se me va el joystick por el carajo Es que son tablones de mierda Mira, ahí hay una tía No, yo me rapería arriba esa Esa se llama muy fija Porque mira, está puesto en zona de interacción de tablones Basta que te meta una hostia ahí No puede bajar los... Si me mete el brazo y no se muevo yo Es que no se va a levantar Esto ya está puesto en la cabeza, pero vamos A ver... Se puede igual, por si acaso Uuuuuu Se fue como de esto un montón Estás jodido, eh? Si Entonces este persona me va aquí, lanzarle una bengala Y está a traerlos a todos En el agua no funcionan las bengalas, ya lo han probado el calor Que técnicamente las bengalas deberían funcionar en el agua Porque están diseñadas para producir su propio oxígeno Pero el juego le dijo Nah, fuck logic Mientras no hay escupita, van de explosión No, no vayas al final A ver, pero es que estaba... A ver... Ese no es de escupir, ¿no? Este no es bueno Este no es bueno No, pero tal vez me gustaría venir el otro de escupir De todas formas... Esa viga, no sé si está al fondo abajo Ya subiría Están diseñadas para que no puedan subir Vamos, que es mucho número de zombis para asustarte Pero que... Con sigilo y con cuidado Puedes pasar hasta los segundos Aquí te pido y voy a caer bien Si En teoría Te molestan más Empujan eso para la agua Uff Cuño, se salaron de repente A ver Qué mala fe está hecho esto, eh ¿No? ¿R회? ¿No se hace abajo? ¿Pues en el momento en que el Relax, ¿no? No se hagas. ¿Pues en el momento en que el Sí, te voy a tapar ¿Puedo venir a otro lado en el momento? ¿He que había que ver? A ver no no tenemos Lo que dicen pasito a pasito, yo me tomo literalmente Sí, tú te vas a tomar literalmente, yo voy a estar en esta situación y voy así De recompensación ¿Qué chicle? ¿En un chocolate? Da igual Mira, se está dormida de noche ¿Dormida de qué? No hay nada No me asuste ¿Quién es? Y esto, espera, a mí me suena esta zona, tienes un ajuste encima de tu vida ¿En serio? Sí ¿Se lo ves, no? ¡Joder, puta rata! ¡Joder, puta rata! ¡Joder, no! ¡Muere! ¡Uf! ¡Ocha! ¡Van tres el tirón! ¡Sí, señor! ¡Bien hecho! ¡Joder, esta cometa me mola! Y ni siquiera le diste al... No, al de eso le digo... ¡Ah, tú me reviento! ¡Bum! Pero viste a la rata y todo... ¡Joder! Sí, pero estaba hecho adrede, lo diste en el playa ¡Ah, pero no me guste! Hay otra más bombona No, no, es la bombona del muerto Vale Es que estamos en las catacumbas Esto es un cementerio, ¿no? Es donde entierran a la gente Y a personas especiales Tengo que decir Catacumba ¿Qué tiene? Demolición de algo raro Carabina Subfusil Y subfusil ¡Joder, te deje, anda! No te quedas a tu lado ¿Qué? ¿Pane? ¿Pote que grande? Muy bien Yo con la linterna apagada ¡Vá, dale mis huevos! ¿De dónde están sonando más los puntos? No, está lejos justamente ¡Mira! ¡Ah! ¡Crisis! Pone ¿Crisis? Sí, no, por qué pone crisis ¿Debajo? Sí Vale, te veía aquí ni nada más ¿Pero entonces eso se puede mover? ¿O es algo especial? No, en teoría no Cuando dejaremos el escáner Podremos mover Podremos, o sea, abrirá la lápida No creo que muera nuestro amigo Sinceramente Y no, yo tampoco Pero tampoco quería que se muriera Caitlyn Sí, bueno A ver, de todas formas ¿Eso se puede abrir? No No Pues sí Sí Pueden salir Pero no tenía Los zombies estaban aquí todos metidos Se metieron por el hueco Y llegaron allí donde estaban ahí Habían tres Y los otros supuestamente Se cayeron Se habrían caído Esa es la idea Que eran los últimos que vimos saliendo por ahí Creo que hubo un fuego Sí, 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 con el escupitazo Es un detalle, ¿no? Está bien Sí, sí, arriba Y arriba, pues, la luz ¿A dónde nos lleva esta luz? Mi puñetera idea No, la luz Se da para afuera Es para salir, yo creo que Esto se da para salir de la iglesia Pero también tienes una motocigna Joder, otra vez Vamos a pillar Uh, coaching Cinemática Y el zombie que estaba ahí Ya no está Eso parece What? ¡No, no, tronco! Típica voz Esa es la voz del multijugador Sí Uno, multijugador El rey Bori Es del multijugador León Cuando dije lo del circo Todos tienen casco Crank, no tienes mochila Ya sé que no tengo mochila No tengo nada Vale, tiene un multijugador Y ponen la misma velocidad Tienes que ir dándoles el... No, que sólo tiene zobaczy en el ala ¿Puñera? La foto a volar algo por los aires ¡Va, Dios! ¡Estás en la pista, ¿no? Ah, mira Son muy buenos a ver Pero la vez que se te hallo Se corre Corre Bien, bien, bien Acuérdate de que puedes hacer El estilo rápido Ah, ¿cuál? ¡Cuál! ¡Va, un barril! Un barril ¡Gracias! Es que salen a nadie, salen a nadie Tienen 5 balas ¿Por qué se había dado? Me costará sustituirte Me costará sustituirte, dice Joder, cabrón Sobrevivimos 5 horas con él, wow Es que la vida también tenía que ser suicida Pero... no, es que no tiene que ser suicida No tiene nada Pero ahora, ¿qué hacemos? Esto no ocurre por... Bueno, te van a ver todo eso ahí en toda la forma ¿Pero aparecerás ahí directamente? No sé No, no tengo nada que pasar Lo siento compañero, me has perdido el país ya Eli No, no Si te pierdas directamente ¿What? Tienes que matar 3 otra vez No me sorprendería si empezamos a perder un montón de personajes aquí a Tutiplán Si No me sorprendería si empezamos a perder un montón de personajes aquí a Tutiplán No 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 Eso va a fuego ahora Tanto que va a fuego No hay nada, nada ¿Qué peludo? Yo ahí tiré este más complicado del carajo No hay nada ¡Gracias! Es que no se ve muy bien con los focos tampoco, ¿eh? Así se ve, no se ve de nada. Debería ser un milagro. Tiene bastante más radioparación que lo he pensado, ¿eh? Sí, sí. Que también ese zombie te agarró por detrás cuando ibas a verlo. Que vendrían bien las bombonas grandes, no los picos de mierda. No, no. No, no, no. Corro la patruta aquí a la vuelta hasta que vea un hombre. Sí, hasta que vea la apertura. Un, trece balas Ahí, ahí, preparado Vale, vale, esa fue buena Esa fue buena Joder, en serio Cuidado, cuidado Porque solo te queda un tanque Cuidado, ahí, ahí Y las balas las puedes aprovechar para el casco Y guardar el tanque porque me da que van a seguir Sáquenla, sáquenla, sáquenla No tengo, no A ver que cayó ahora Hay más explosivos Puedes aprovecharle ¿Qué tienes que aprovecharle? Ya que se me ha juntado a todos A ver A ver si ven todos los explosivos Joder, ¿cómo corres? Jodido Vamos a traerlos todos aquí Mira que los explosivos tienen que estar entrando Sí, sí, lo sé, lo sé Pero es que quiero juntarlos a todos Pero es que el primero va corriendo Venir, venir aquí Hay primero que hay algo No se han conseguido juntarlos todos aquí No están todos juntos todavía Tengo que esperar que se estén más Pero tiene bastante rango Sí, 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 pero quiero que se junten No, si se pararon por el coche Cuidado, corre Sí, 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 sí No, si se pararon al explosivo Ahora, ahora Si se pararon al explosivo y ahora Mantenilla Cuidado Quiero pillar al explosivo Porque siempre está de forma Porque caminan más dentro Ahí, ahí, ahí Le tenía No, no, no No pillaba a los otros Tengo que decir que explota La misma Es que no es fácil el control de este No, no, yo no te digo que no Es que no veo un tiro claro No, no, fuck Porque a veces le das a él No, siempre a la bombona ¿No? ¿Por qué te metes ahí? Te morí ¿Y por ahí? No, no tengo balas No tengo balas Ah, ¿no tienes balas? No, por eso te metí ahí A ver si habían balas ahí No tienes bala ninguna No ¿Y ahora? Que no sé Se le permitan tanto de balas Oye, pero esto va a ser ensayo de rollo, creo O sea ¿Moriremos personajes aquí? Ay, mira, sal por ahí Ahora, pero por ahí Porque se ve que hay pronto seis por aquí Sí, pues sí puede estar Y por ahí también hay otra puerta Vale Ay, más terreno verde, chaval Y puedes cerrar la puerta Ay, venga, ala Dispara ahí, dispara ahora Ay, mierda Te van a coronar por los dos lados, ¿eh? Te van a coronar por los dos lados, ¿eh? ¿Qué un prósul es esto, eh? Esto es una bengala No, no Ay, quiero dar un монstmbre Vale, ahí Vamos, mehr Noooooo ¡Noooooooo! ¿Por qué? Vuelve a meterte ahí A ver si de casualidad No los salvaste capaz No Y no hay más galas en él Entonces Let's do it Ojalá mejor Vale, me voy a intentar hacer algo entonces. ¿Qué es que? Enseñar los zombies dentro. Cuidado, que lo tienes mucho detrás. ¿Cómo van a cerrar los dentro? Es imposible. Te dan un truco más y mueres. Vale, a ver tú por ahí. ¡Ay, coño! Qué suelto me he metido. Michael Griffiths se llamaba. Lo he intentado. Casi no lo sigo. Mira, ¿te fijaste que nuestro récord personal fue con Eli Simpson? Sí. Guau. Nada, esto es así. Ensayo y error. Sí, hasta aquí. Una pele roja. Pero dime que estar con los otros. ¿Cómo tenemos que hacer esto otra vez? ¿Qué pasa con el tiro? ¿Y cuántas goleadas son? Recoge tú. A ver. A ver. Ups. Que puedes arrejuntarlos ahí fácilmente para que dentro de él no vuelte a ver. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Bien. Se hemos gastado una bala. Esa sí y error. En este segundo también venían a una contraanque, ¿no? Sí. Sí. Vale. Arrejuntalos por la zona de ese. Sí, sí, sí. Yo es que no. A ver, tenía miedo del tanque porque no lo conocía. O sea, así es la última experiencia que tuvo que fue meterle la hostia y morir. Vale. Pero no sabía si él me mataba o también si me metía una hostia. O sea, no sé si sea un turn morado. O sea, por así decirlo. Pero puedes meterte detrás de la puerta, cerrarla, esperar a que vengan los dos y disparar por el otro lado de la puerta. Ahí. Muy cerca. ¿Ya viste el rango? Mira dónde explotó, eh. Tiene buen rango. Cuidado para la próxima. Sí, porque ya no aguantas más. Dos toques del surrounding y una suelita. Dale, y te quites uno de encima. Ups. ¡Ay, dale, dale, dale! Ay, te sé, te quedo uno. Por favor, que sea la última guerra, déjame nada. ¡No, dale! Va a decirme cosa. Ve a, ve a Rillo aloctado en este un... un bidón y... Bueno, no sé si me había guardado el bidón. Sí, porque no sabe si es la última guerra. ¡Ah! Tengo que mereces que te dena enhorabuena. Permíteme que abra la puerta para que salga. Vamos allá No te voy a dar más de las cosas No te podría haber dado un botellín ya, ahora Cuidado ¿Qué te parece? Cuidado por donde caminas ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, ponlo ahí, hay un video Corre, corre, corre ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Esto es estresante! ¡Esto es estresante! Tenemos que conseguirlo ya No, ya te lo han abierto los de esos Y suben rápido Sigue abierto, sigue abierto Ah, vale Vale, lo que me mató antes no fue la explosión, fue la caída Sí, pero... Ahora, cerramos otra vez ¿Pone justo la entrada? ¿Qué te parece? ¡Cuidado por donde caminas! Sí, pero ahora el problema es que si ellos no vienen... Ajá Vale, pon otra ¡Corre! Me estoy haciendo muy rápido a mí de todas formas, eh ¿Dónde está la mina? Es que no la veo Deja repuntarlos todos, lo que quieras No, mira, por ahí puedo subir Sí Ponlo ahí otra vez No, no, está ahí, está ahí, te apuesto está ahí A ver si lo van a pisar todo el trío Es que no la veo El problema es este, claro Pero si está en los cadáveres A ver Por aquí Vamos aquí atrás Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado, ahí, ahí Ponlo ahí Ponlo ahí Espera, espera, espera Deja que venga, deja que venga Lo que voy a hacer es ponerla aquí Voy para el otro lado Y luego con la vengala que tengo Vamos juntos todas ahí Me arregué ahí, pero Podrías ponerla ahí No, ya es pu... La mina no se puesta ya Ah, ¿ya la tienes más? Quería dar la vuelta ¿Dónde la puse? ¿Dónde la puse? Fuck Ah, lo pusiste en esa esquina ¡Cuidado, tropisa! Joder Tengo que ser más de aquí Eso es lo que va a romper de su cuerpo al pie Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Tengo tiempo Te resuelto Mi niña No hay clutter mehrere Éxitos en los capons ¡Hombre, tío! ¡Venga, ya! ¡No vamos a hablar! ¡Joder! ¡Muy bien los cabrones! ¡Muy bien! ¡Muy bien los cabrones! ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡Puedo a meter y sigue dando vueltas! ¡No, no! ¡Tú no es para! ¡Como la perdiéseada! ¡Miré! ¡Miré! ¿Dónde está ese botón? ¡Cuidado! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero eso qué es No, eso qué es Venga, hombre, no me jodas Pero son todos con casco Qué cruelmente ¡Ay, tu mochila! ¡Tu mochila! No sé cómo demonios ha salido de ahí con vida Pero puedo ayudarte a seguir respirando Hay un montón de cosas útiles bajadas en tu puerta Pero la salida está por donde ha venido No te mueras ahora Tómate un botequín Y hay una arma en la pared Pero antes que nada, tómate un botequín Eso es un SA-80 Se lo han quitado un pobre desgraciado del ejército ¿No tienes botequín? No Ah, claro Porque moriste un montón de veces Tómate un botequín Tómate un botequín Chiquito mal a hacer ¿Qué intenta? La escalera por la que has subido. Esa es la salida. Sí, pero ¿dónde está esa escalera? En el ring. Yo no quiero volver a salir. Necesitas vida. Tengo una bengala. No puedes tirarla por encima de Lesson. ¿O le puedes disparar otra vez de ahí? No, no, no. ¿Te falta uno? No, no. Ahí está, ahí está. ¿Dónde está la pierna? ¡Eso es la pierna! Creo que lo maté y dispándole la pierna, tela. Creo que estaba tocado ya. Queda uno, pero a lo lejos. No lo veo. Es que mira nuestra vida. ¿No oyes el corazón? Pues esto es la edición mierda. Pero es que vamos, no me jodas en serio. No se pueden esperar que te pases eso. Si me dices tú que te dan munición cada vez en cuando con cada oleada, sí. Y alguna chocolatina, más que sea. Cúrate, cúrate. ¿Y ahora por qué está lleno? No lo sé, no lo sé. Porque antes miraste, ¿no? Sí, juría que sí, juría que miré. Vale, vendieron todas las armas. Todo lo que llevaba encima, eso sí. Menos mal que también me asigué. Un medio inventario y dejen un par de cosas ahí y no me sirvían. No me sirvían. Y ahora tenemos este. Que es pro porque es calvo, pero del resto... Es un militar por lo que se ve. Como siempre... Esta pistola se va a la mierda. Esta se pone ahí. Esa munición se puede caer ahí. Es que encima te dan una pistolita de mierda. No te dan la... No, pero sí te dan el tema de que, por ejemplo, las pistolas hagan más de a los zumbis. Porque realmente es que los zumbis han querido... Muchos de ellos han matado de un tiro. Sí, bueno, menos mal. Pero es que era de ellos, si no. Es que se ponían los tíos con un casco. ¿Qué tal es tu experiencia en el circo, entonces? Siempre odio a los circos, pero no lo digo más todavía. Ay, Dios mío. Bueno, compañero. Ya por fin puedo hablar. Esto es lo que te esperabas cuando te dejaron ir a la iglesia. Puta iglesia. Yo lo dije, las iglesias no son de fiar. Menos mal que me dijeron la opción de... Tener esto aquí, activar esto aquí. Sí, sí, porque yo pensaba que era en plan... Yo lo hice sin querer. Sinceramente empecé a cerrarme a querer tú. Y en plan tengo mi mochila y aquí me muero. Y es que empecé a disparar algo, ¿sabes? Digo yo, no sé. Porque había una metralleta y todo el tema y había municiones en el ruido. Y digo, pues ya está, aquí me va el trinchero y a tomo por saco. Pero después me dijeron la rendija. Y yo, oh, menos mal. La rendija. Y claro, y el tibé esto sin querer. Porque le di a la equis plan, pa, 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 pa. Hasta que lo tibé. Dale. Vale, ok. Y se murieron. Por su normalidad. Por su normalidad. La muerte que se merecía. Tanto es vacío, más que vacío. ¿Qué es eso? Si me dices tú que más que sea de los cadáveres podrías seguir cogiendo más munición y cosas así. Pues mira, hay munición ahí en ese coche. Por lo que se ve, por si alguno está pasándose esto. Eh, en todos los coches. De todos esos coches caigan. Ay, mira, hay un putin canal de ahí. La mina. La ngala. Que es claro que puedo subir. Si, yo tenía la suposición de que podía subir por ahí. Pero es en plan de los nervios. No, compañeros. Ahora os voy a enseñar. Vamos a dar este zombie ya que esta zona está limpia. Vamos a recorrer la zona para que podáis ver por donde podáis volver. Somos un teniente. Somos Clark Aiden. Clark Aiden. Aiden. El de Clark. Nacimos en Londres. Briti... Tenemos 26 años. O sea, tenemos el nombre de Clark de los 100. Y Aiden de Casi Humano. Pues eso. Somos un teniente. Con 26 años. Nos toca a todos los cojones. No, pero... Este tío va muy. Y calma a los 26 años. Si, pero... Es un teniente. ¿Sabes lo que tiene la pasta que tiene que cobrar este tío? ¿Estaba colando este tío al mes? Me atreví lleno. Normal, compañeros. Pero bueno, compañeros. Lo que estaba diciendo. Cuando os toque venir aquí. Si a los que estáis jugando a esto y no lo habéis visto todavía. Lo más fácil hubiera sido subir y colocarlo a mí. Aquí teníais una zona muy buena. Para poner aquí una mina. Pero aquí no. En todo caso sería aquí. Esperar que vengan y salir por patas por aquí. Para que tenéis... Más bengalas. Tiene... Tiene bastante bengalas. Más bengalas no quiere. Más bengalas y minas. La misma mina está más en patas. También en el... Eso tenía bastante. Tieneis... Eh... Munición de pistola. Y otra mina. Vale, ok. Perfecto. Esto viene bien porque... Saberlo más que nada. Y aquí yo... Aquí hay munición, mira. No me voy tampoco. Hay dos. Pero estoy lleno. Nada más, es una. Lo que pasa es que estaba lleno ya. Ahora. Cuatro. Que solo puedo coger una de las que tenía. Esto es lo típico. Aquí ya sabéis que tenía dos. Misión de pistola y una bengala. Sí. Los que estáis... Lo tengo que imaginar por... Porque sé que como... Werling estaba pasándose el juego. Pero cuando llegué aquí. Mira aquí hay un montón de munición de pistola. Que podía obviamente aprovecharla. Lo siento por las bengalas. Me asofro un poco como quien dice. Sí, porque necesitamos una... La munición para... La munición no va a ser falta. El boss final, por así decirlo. Dejado por aquí. Que no creo que sea un boss. Pero vosotros me entendéis que es una misión final. Siempre hay algo más chunga de todo el juego. Y aquí dentro también tenías más munición de pistola. Sí, pero joder. Pa' engancharte eso. Un poquito ahí... Y solo por tres, ¿sabes? Ni siquiera... Pero bueno. Sí, esas tres balas me hacían falta antes también. Ya tú ves. Es donde salieron los zombies también. Mira. Botiquín aquí. Botiquín grande. Escondido detrás de la puerta. Y ni siquiera te dan una salida fiable, ¿sabes? Es en plan, sí, puedes curarte. Pero te van a meter a los dedos que es cuando vuelvas... Hay munición de pistola ahí. Y aquí... Munición de pistola. Mira, lo he dicho. Aquí también tenéis munición de pistola. Por si necesitas más munición todavía. Y... Aquí también hay munición de pistola en la nevera. Refriándose para que esté... Justito para que... No es típico. En fin. Vale. Y ese botiquín me lo llevo. Sí. Porque le voy a gastar aquí un montón. Se lo voy a botar en gala. Vale. Sí. Bueno. Tienes un botiquín. Me va a hacer más falta. Y un botiquín grande, compañeros. Porque si estáis como yo. Faltos de vida o cualquier cosa. Aquí tenéis uno. Y como al principio no tenéis nada de objetos. Pues coadlo para las mismas. Y obtienes justo el inventario. Vale. Y es muy rápido acceso directo. Pero eso sí. Cargar primero las bombonas o lo que quieras. O vale. Lejad lo bastante posible. O intentad encerrarlas. Como intenté yo ser en el primer electray. Por así decirlo. Allí atrás. Tentas a robar detrás de esa puerta. Y quizá. Así puedan cogerlo más tranquilamente. Por algo, amigos. Esto ha sido la arena. Por decirlo. O el circo, mejor dicho. Todos recemos por Eli. Por Eli y por los otros que murieron. Que nunca supe por sus nombres. Herschel. Y la pelirroja. La pelirroja era pro. Casi lo conseguimos con la pelirroja. Casi, casi. Pero no. Y no hay suerte esta también. Que hay ahí. Ah, vale. Y nos vamos por donde venimos. No quiero más zombies en la... En esta zona de... En la Castacumba o lo que sea. No los quiero. No. Ya estoy más... Inmunizado. Hay algo por ahí. ¿Ese es el bolón de ratas? No, es un zombie. Ehm... Somos nosotros, creo. Vamos a ir con esto y con lo otro. Vete con lo otro. No. Porque esos son fuertes. Se le da un tiro a la cabeza. No. Esa era la pelirroja. No. Se le ha metado. Se le ha metado. Se le ha metado. Ahora sigue como yo. Es la pelirroja. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a encontrar aquí con todos los zombies que hemos muerto. No. La última, creo. Pues mira, tú tenías... Ah, espérate. Yo me dejaba arriba algo de mejora. Sí, es verdad. Una mejora. Voy a subir un momento más arriba, otra vez. Sí, porque había una mejora ahora ahí. Me expuraría, ¿no? Sí. Que no sé si se la cogí. No, yo no te voy a cogerla. Aquí no lo recuerdo. Podría que estaba por aquí, creo. Una mejora de la base de fuego. Espera. No, no está ahí. No está justo ahí. Ah, sí. Bien visto. Pues nada, compañero. Eso. Mejor también hay que cogerse mejor. Casi se me olvida a mí también. Fuerza de eso. No, no, no. Te curioso. ¿Por qué? Es todo porque tú no tuviste suficiente fuerza acá Una mano engarrota, te lo juro Agarraba el mando con la fuerza, no partí el mando en el ciclo negro Me tuve la decepción Y yo que creí que éramos odios ¿Estás llorando? Tiene pinta ¿Dónde está mi peso? Para guardar Voy a guardar Preper, preper, ¿qué te pasa? Guardar ¿Qué le pasa? No me gusta verla así tan derrotada Mira, ahora combinamos con la mochila Estamos comuflados Tenemos que mirar la cámara, supuestamente Sí, lo iremos, pero eso lo dejaremos Para el siguiente episodio Sí Porque yo no sé tú, pero en este episodio hemos visto un poco de todo Hemos visto traiciones ¿Sabes lo que no vimos? La iglesia Vimos de todo menos la iglesia Vimos la parte baja de la iglesia No todavía podemos abrir esa lápida En este episodio bastante jodido Como si se puede decirse Llenar por los caídos No se pudo hacer nada más, se intentó Y gracias a cada uno de ellos obviamente conseguimos pasarlo Porque sin el esfuerzo de ellos Pero hemos muerto un momento ¿Cómo lo llamaste tú? No, ensayo y error Que ellos no eran errores Si nos caemos nos levantamos Por ellos Sí Así que a la gente Nada, lo dejamos aquí por hoy, colegías Esperad a que estéis ansiando ese final que ya se va oliendo en el horizonte Tanto como nosotros Lo que hay que hacer ahora De todas formas, en caso de no marcar un objetivo fijo ¿Sabes lo que no habéis hecho? Consigir las cartas Las cartas Y la magnum Eso te iba a decir, las cartas y la magnum Y había una carta con la magnum Así que hay que volver Sí, sí, es que las cartas, por eso te digo que las cartas están ahí Así que, lo dicho, humillero En el próximo episodio Las cartas de Eddie Las cartas de Eddie Vamos a buscar todas las cartas Con nuestro compañero ¿Quién me olvidé el nombre? Clark Aidan Clark Aiden ¿Clarque qué? Aidan Aiden Clark Nuestro teniente básicamente Sí Aidan Pues eso, humillero Aquí los vamos dejando Un poco más En el sitio episodio Más y mejor Más y mejor Como que va a ser un truco humillero Hasta la próxima, como siempre Un saludo Un placer Para la próxima En el sitio Y no D Fin La semana Quinta Dele Todo Toda T 보시면